Estamos con Roberto Cáceres, que estuvo en el primer programa de que se inició, grabó acá en la ciudad de Viramar, saliendo por cantar. Bueno, la verdad que te felicito a vos que tenés, y lo disfrutabas, como bien decía la sonrisa que manifestaba Alejandro Lerner, y bueno, vos dijiste que si lo disfrutaba el público, se sentía mejor. Claro, yo siento mucha felicidad, mucha felicidad siento de poder brindarme al público y que el público lo acepte. Si el público lo acepte, está todo pagado. Vos decís, yo de abajo se veía que eras rubio. No, no soy rubio. No yo, pero... Tengo muchas caras. Pero parecías rubio de abajo, que tengo, no sé, para ver si no es la noche. Bueno, la verdad que te felicito, obviamente tenés una carrera ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿De dónde sos vos? Yo vivo en Santiago del Cero, soy de la capital federal, pero vivo en Santiago del Cero hace 10 años, y bueno, tengo mi vida allá, mi padre está allá, mi esposa, mis hijas, así que vivo una vida muy feliz, tengo muchos proyectos, trabajo mucho en mi provincia, así que muy contento, porque la experiencia fue maravillosa. ¿En las fiestas que hay por la zona o vas? Sí, por supuesto, por supuesto, trabajo. Bueno, yo te voy a dejar una tarjeta ahora, bueno, te voy a presentar a una señora que está encargada de la fiesta, la tradición frente al mar, que va a ser la 20ª fiesta, que va a ser en noviembre, casi cerca del día de la tradición, a ver si, bueno, si tienes algún contacto, podés llegar a ver. ¿Qué repertorio tenés? Y yo tengo una lírico romántico, lírico romántico, este es mi repertorio. Bueno, Cáceres... Y cuando no lo tengo. Bueno, está bien, Cáceres, ¿cómo es tu nombre? Roberto. Roberto Cáceres, te agradezco mucho, y esto va para Gendaviramar.com. El gusto ha sido mío, y bueno, nos estamos viendo, Gendaviramar, próximamente. Gendaviramar.